¿Qué pasa con Chicho Massone? ¿Qué pasa con Chicho Massone? La cena que él hacía y conmigo nunca se pasó. Yo pienso que como mujer, como abuela que soy, todo eso nos pareció mal, pero yo sé que nosotros conocemos a Massone, al ex intendente y él no es esa clase de persona. Es una injusticia realmente porque el ex intendente Massone fue un excelente intendente, muy solidario, muy amigo, siempre tanto a los empleados municipales como a la gente toda de este pueblo, ayudó muchísimo. Él tiene sus debilidades, pero eso lo tenemos que tomar en forma personal, porque es algo de él. Él no pide a nadie, creo, para justificar sus errores personales, pero como intendente fue un excelente intendente, es por ello que la gente todavía lo siente y realmente es una injusticia. Su vida íntima la conocemos todos, sabemos que es un nombre que le gustan las mujeres y lo expresa en forma abierta, entonces cuando vos no tenés nada que ocultar, nadie te juzga, ¿me entiendes? O sea, sos como sos y sos transparente y natural y es así, es un tipo muy transparente para el pueblo, entonces lo recibe siempre bien. Me parece una muy buena persona, el abuelo de mi sobrino y gracias a Dios conmigo y con mis amigas nunca se pasó ni nada. Me parece que esas fotos están un poquito de más. Para nosotros no nos afectó nada, por supuesto para afuera sí, porque le inflaron mucho lo que realmente ha sido, no ha sido para tanto, y esto hablemos así vulgarmente, fue un tendido de cama, como se dice, políticamente. Nosotros vimos como que eso fue una cosa armada, lo mediatizaron mucho, porque él es una persona que, bueno, tiene, como nosotros decíamos, tiene sus debilidades, pero yo pienso que siempre ha sido como un acuerdo, no fue una cosa que él fue y forzó o hizo una cosa que no estuvieron de acuerdo. Si bien es cierto, habrán sido menores, pero había gente grande que guiaba a esos menores. No, la imagen de Amazonia acá en el bordo no afectó para nada, para nada, porque la gente lo conoce, el tipo de persona que hay.